La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia Y allí se trataron temas como la difusión, de qué manera ser conocido el material que se está produciendo en el interior del país ¿Qué tipos de subsidios, qué tipos de ayudas se pueden obtener? También se trabajó mucho el tema de la computadora, de las nuevas tecnologías Sobre todo para el tema de los libros, cuál será el nuevo soporte para los años que vienen Parece que sin lugar a dudas los libros electrónicos van a tener que ser considerados Así que todo eso nos ayuda muchísimo a nosotros para trabajar de aquí en adelante En el fondo cultural, en el fondo editorial de la Municipalidad de Reconquista Cuáles son las temáticas que sirven o que son más atractivas o que pueden venderse más En fin, todos esos detalles son los que nosotros fuimos a buscar para mejorar esta experiencia Que la verdad fue muy halagada por los que estaban allí Porque la verdad que no todos los municipios tienen adelante estos emprendimientos culturales Así que en ese sentido, todos se sintieron, va, sorprendía, digamos, el hecho de que una municipalidad tuviera un fondo editorial Así que bueno, cómo mejorar lo nuestro y qué nuevas ideas podemos implementar para producciones culturales en nuestra región Para industrias culturales en nuestra ciudad Para publicar un libro Reconquista en ese fondo editorial municipal conformó una mesa integrada por escritores Que son los que van evaluando el material y seleccionando a su vez cuáles son los que se van a editar ¿Cuántos libros editó ya este fondo editorial municipal? Bueno, desde el 2009, que se remozó la ordenanza, llevamos publicados cinco libros Uno de David Cuarín sobre Samuel Cernadas, el de Carlos Berrastro, Alejandro Bidós y la masonería André Adobato sobre las ligas agrarias y el último de Florentino Hernández Con las crónicas de nuestra ciudad ¡Gracias!